Muchos los misterios detrás del fallecimiento de Carla Álvarez y a 7 años de su partida aún sigue siendo recordada como una de las mejores villanas de la pantalla chica El día de hoy celebramos el cumpleaños 48 de Carla Álvarez y te contamos todo acerca de los últimos días que ella vivió Quédate con nosotros hasta el final para que te enteres de todos los detalles Amigos, el día de hoy queremos compartir con ustedes un recuerdo que realmente es bastante conmovedor Todos recordamos a una de las villanas más pero más exitosas en el mundo de la pantalla chica y se trataría nada más y nada menos de Carla Álvarez A esta mujer la vimos actuando en telenovelas como María Mercedes junto a Thalía También en la telenovela que sobrepasó barreras y generaciones como fue la mentira y hasta el día de hoy sigue siendo una de las número uno en TV novelas Muchísimos conocemos cómo fue la trayectoria de Carla Álvarez Pero algo que realmente nos sorprendió fue en el preciso instante cuando conocimos la noticia de que lamentablemente Carla Álvarez había fallecido exactamente un mes después de haber cumplido 41 años Su familia comentó que Carla Álvarez había fallecido en su apartamento de Ciudad de México De hecho la persona quien encontró a esta queridísima primera actriz fue una de las personas de servicios quienes comentaron que lo último que había comido Carla Álvarez era nada más y nada menos unas quesadillas hechas por las personas que trabajaban en su casa para servirle Sin embargo comentaron que desde hace algún tiempo Carla venía arrastrando algunas afecciones respiratorias entre ellas pues en muchas ocasiones se quedaba ahogada El primer comentario y la primera noticia que salió al respecto fue que Carla Álvarez había sufrido un paro cardiorespiratorio y que esta había sido la causa principal de su deceso Sin embargo mucho más adelante exactamente tres años después pues salieron a la luz ciertos documentos donde alegaban que Carla Álvarez había sufrido un paro respiratorio a causa de un virus que estaba por el aire Muchas personas pues también le atribuyeron el fallecimiento a una enfermedad mental que venía arrastrando Carla Álvarez desde hace muchísimo tiempo y se trataría nada más y nada menos de desórdenes alimenticios Carla Álvarez primero estuvo casada con Alexis Ayala un actor que todos conocemos también por su larga trayectoria y pues aquí Carla Álvarez sería donde comenzaría pues todos sus problemas negativos en su vida privada Luego de que ella termina con Alexis Ayala se le vio en muy mal estado incluso comenzó a bajar de peso en una forma totalmente impresionante al punto de que en muchas producciones a Carla Álvarez se le vio pesando apenas 41 kilogramos Luego de la separación de Alexis Ayala Carla tuvo otros amores entre ellos pues el burro quien también se destaca como uno de los conductores más afamados de México y aquí este hombre cuando comenzaron los problemas pues sacó a relucir que Carla Álvarez estaba sufriendo de una depresión muy fuerte y que constantemente estaba medicada Luego de las declaraciones que dio este conductor Carla Álvarez se mantuvo muy lejos de los reflectores y comenzó a llevar su vida de una manera muy secreta y muy privada al punto de que una de las últimas noticias que supimos de Carla Álvarez en vida fue que dentro de un centro comercial ella había sido asaltada por unos hombres quienes la agarraron a golpe simplemente para arrebatarle sus pertenencias Esto realmente fue muy impactante para todos los seguidores de Carla Álvarez y quienes constantemente estaban pendientes de la vida de ella Sin embargo esto sucedió en octubre y el 15 de noviembre supimos por su familia que ella habría fallecido A raíz de este fallecimiento también salieron muchas verdades que Carla Álvarez escondía y entre ellos era su matrimonio con Antonio de Agostino quien salió nada más y nada menos para reclamar los bienes que estaba dejando Carla Álvarez Definitivamente lamentamos mucho todos los años negativos que Carla Álvarez tuvo que pasar su vida en la tristeza Unos días antes de su fallecimiento Carla Álvarez también tuvo la oportunidad de despedirse de muchos de sus amigos más cercanos diciéndoles y asegurándoles que ella ya estaba segura de que no le quedaría mucho tiempo de vida Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de este tema tan triste y conmovedor Yo leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up